La Palma está arriba, vamos, vamos, vamos La Palma está arriba, vamos, vamos La Palma está arriba, vamos que dice Sierra, la canción que también mola como no No me deja de bailar El ritmo tiene cantos, pero yo me baca, me mareo Y aquí se me hace parar, vamos Un paso para Kiki, un paso para Yaya Un paso para Kiki, un paso para Yaya Y se mueve, se mueve, se mueve Y me matan, me matan al bailar Y se mueve, se mueve, se mueve Y me matan, me matan al bailar Dicen, a la una, a la dos A la guachu, si, por favor, se le cae A la bola, a mover la cola Sacudiendo toda Hay que bailar Arriba, las manos arriba Arriba en la vida Hay que usar, a ver como dice Baila sola, como loca Baila sola, como loca Baila sola, como loca Y las palmas arriba Las palmas Vamos, estamos comenzando la noche, pimo En la pareja de su arte para vos Baila sola, como loca Y apenas somos dos Desconocidos Con ganas de deshacer Con ganas de que pase lo que pase Y apenas somos dos Vamos Desconocidos Si quieres después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato Paso a paso Y la cagamos Vamos, así que Hoy se descanice Todavía no puede ser Eso Vamos, así que Una en la mañana Todavía no hay respuesta 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 Tendrá en la mañana Y yo le tengo la propuesta Y como hacer de tener Contigo tú quieres mejor En mi caso tú quieres mejor En cuanto buena, mi señor Eres muy bonita para llorar por él No me dices que seas bien en vida, pero tú quieres perder Y te voy yo, como ayer te prendes Que contigo no tienes mejor, que en mi casa no tienes mejor Y cuando vuelve mi señor, eres muy bonita, soy yo de a ver No me dices que seas bien en vida, pero tú quieres perder Estamos arrancando en vivo, chicos, poniéndole calor a la noche Esto que dice, que no le caigan las palmas, vamos, vamos, vamos Quien cambió, si no me corte en ella, por mujeres y un cabrero de ella Con amigos que no son amigos en verdad Porque sé que te van a decir que te vuelves sin paz Y esto dice, como Si no te tomas, no soy un trago Y yo me voy yo, como ayer está Y yo me voy yo, como ayer está Y yo te voy yo, como ayer están Y yo me voy yo, como ayer está Y yo me voy yo, como ayer está Y yo me voy yo, como ayer está Cuando vuelve su mano y cuando te caiga Para mi corte no es el ánimo celular Porque sé que te va a decir Y cuando te va Y ahora a los hijos Sin disimulo Olvidando a la boca a la pie Ahora hace lo que tiene Cuando vives y lo que me cierra Todo lo que siempre me da Cuando vives y cuando está música Es la vida como nunca Y ahora a los hijos Sin disimulo Olvidando a la boca a la pie Y cuando vives y cuando está música Y se veía lo que nunca Y ahora a los hijos Sin disimulo Olvidando a la boca a la pie Estamos saliendo aquí, chicos Por la página Willow's U.S.E. Vamos Esto dice A ver que la cortasen Vamos con un par de clásicos Clásicos para vos Como es que queréis ser A ver que la cortasen A ver que la medianoche Nos da toda la misma del día Y siempre de mal Que la cortasen Y siempre de mal A twelve Attorney Em士 sağ wind Yo creo que la cortasen Estar en casa Y cuando vives y como A bere que la cortasen A ver que la cortaen Hay una corta en el Ensuceda a la comida Yo encuentro en la comida En mis ojos, dolor en la cama, aún lleno y tanto, y me gusta ver mis sueños, se va a perder, y no ando por tu rostro, por más de trato, y aún te dan tu recato, y al rincón de la casa de silencio, me habla de ti, y en mi sobra tanto espacio, desde que no está. ¿Cómo dice? Porque vuelves que me llevo a perder, y no ando por tu rostro, me llevo a sentar, y ya no me cruza todo, es que me llevo a perder, y no ando por tu rostro, me llevo a sentar, y ya no me cruza todo. Vamos, que se arma el bailecito. Una cerveza voy a tomar, una cerveza voy a tomar, una cerveza voy a tomar. Vaya sueldo y la alegría sabe y aguanta, dice, y de aquí se acrampa. Vaya sueldo y la alegría sabe y aguanta, y de aquí se acrampa. Vaya sueldo y la alegría sabe y aguanta, y de aquí se acrampa. Vaya sueldo y la alegría sabe y aguanta, y de aquí se acrampa. Vaya sueldo y la alegría sabe y aguanta, y de aquí se acrampa. Vaya sueldo y la alegría sabe y aguanta, y de aquí se acrampa. Vaya sueldo y la alegría sabe y aguanta, y de aquí se acrampa. Vaya sueldo y la alegría sabe y aguanta, y de aquí se acrampa. Vaya sueldo y la alegría sabe y aguanta, y de aquí se acrampa. Este es el yo para todos ustedes Así que aceleramos un poquito Y vamos, vamos, vamos Arriba, 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 arriba ¡Gracias!